Música No me agarres, no me agarres la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a agarrar No me agarres, no me agarres la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a agarrar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Tóqueme una cumbia, un parejo bueno Pa' que te vela, ya que amanecemos Tóqueme una cumbia, un parejo bueno Pa' que te vela, ya que amanecemos Música 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 Por apodo me dicen María Candela La que baila la cumbia como ninguna Por apodo me dicen María Candela La que baila la cumbia como ninguna Cuando muevo la cadera Bota fuego mi cintura Cuando muevo la cadera Bota fuego mi cintura Tóqueme una cumbia, un parejo bueno Pa' que te vela, ya que amanecemos Tóqueme una cumbia, un parejo bueno Pa' que te vela, ya que amanecemos Música 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 Música